Música Amigos, después de una semana y pico, desde el año pasado, no estaba en directo, pero ahora sí estoy en directo Vamos a hablar de las vacaciones, supongo que hablaremos de todo en general Y luego una cosita de Clash Royale, pulsa y perro Bueno, 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 pero esto que es, pero esto que es, estáis loco, estáis loco, tú estás loco